Bueno, conforme había sucedido en la audiencia anterior que había pasado el doctor Huberto en cuarto intermedio para resolver los planteos que se habían formulado, la querella y la fiscalía habían solicitado la prisión preventiva, ya había solicitado el recupero de libertad y si se otorgaba la prisión preventiva fuera bajo modalidad domiciliaria. El doctor Huberto ha resuelto en el día de la fecha otorgar la prisión preventiva bajo forma de cumplimiento domiciliario. ¿Eso va a ser aquí en el departamento de Cunyano, del Valle de Eucos o en los... No, en la ciudad de Mendoza, los domicilios verificados no daban para la aptitud técnica de la prisión domiciliaria, así es que se ofreció un domicilio de Mendoza y ahí van a alojarse. ¿Ambos montes? Ambos montes. ¿Los dos juntos? Correcto. ¿Y cuál es la situación que están aprovechando los delamentos en cuanto a las pruebas que se han presentado? Bueno, la causa está iniciando en definitiva, se están produciendo una serie de pruebas y faltan pruebas muy importantes por producir, incluso una serie de pruebas que tenemos que ofrecer nosotros desde la defensa. ¿A partir de ahora, entonces, cómo se diría? Sí, la etapa de producción de pruebas. La causa está empezando. ¿No habló de los testigos? Sí, sí, probablemente haya. Es más, la Fiscalía habló de 10 o 15 testigos más para citar. ¿Presentamos parte de la defensa? No, nosotros todavía no hemos ofrecido testigos de ninguna persona. Bueno, allí lo escuchábamos, Sofía. Exactamente. Bueno, voy a recordarles a la imputación que tienen tanto Diego Roque como Oscar Portillo. Están imputados por abuso sexual agravado por acceso carnal, tentativa de abuso sexual agravado por figura de autoridad, corrupción de menores y corrupción de mayores. Este hecho se da a conocer después de un testimonial donde justamente denunciaba acerca de este hecho que habría ocurrido entre el año 2009 y 2015. Ya la víctima había realizado anteriormente unas denuncias en el arzobispado de la provincia de Mendoza que en ese entonces estaba a cargo de Carlos María Francini y si bien se comenzó con una investigación acerca de lo que estaba sucediendo en el interior del Cristo Orante eso no avanzó y todo indicaría que se quedó allí la investigación. Es por eso que esta víctima, al no querer que otras personas pasaran por lo que él sufrió es por eso que se animó y realizó esta denuncia penal civil. Y es allí cuando se da a conocer este hecho que sin dudas llamó mucho la atención sobre todo al departamento de Tupungato por la trayectoria que tenía el Cristo Orante porque eran justamente muchas personas que iban allí a pasar días de oración y tenían como una buena reputación dentro de la zona del Valle de Bucó. Sin embargo, bueno, se realizó un allanamiento y por primera vez se allanó el arzobispado de Mendoza a causa justamente de esta investigación. Lo que se llevó, lo que se secuestró en ese allanamiento simplemente fueron algunas notebooks, algunos celulares y documentación. Pero estuvimos hablando con fuentes judiciales y hasta el momento no habría nada por ejemplo pornográfico, en realidad no se ha develado en cuanto a los resultados de lo que se secuestró en esos allanamientos pero por parte del arzobispado sí nos aseguraron que otorgaron toda la información necesaria para poder proseguir con la investigación. Vamos a escuchar también al juez Fernando Garte que nos decía justamente cuáles son las condiciones que tienen que llevar adelante estos dos monjes. Se resolvió una reputación preventiva del significado de Botillo y Roque pero bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Se dispuso esto porque los exámenes psicológicos en los cuales fueron subjetivos de parte del cuerpo médico jovense detallaban que tienen la capacidad suficiente como para sujetarse al control de alguien puntualmente a un familiar de uno de los asesores. También esta persona, la persona que se encarga de la victoria fue sometida a un examen psicológico y se determinó que de la misma manera tenía capacidad como para sostenerlo. La modalidad también va a ser con la utilización de una tubillera magnética y este domicilio está próximo aproximadamente a 500 milímetros de la penitenciaría provincial o sea que había un doble control, técnico y humano de parte del personal de la penitenciaría. ¿Los monjes nunca han declarado son momentos? En estas audiencias que se han llevado a cabo en presencia no porque tampoco eran audiencias que estaban fijadas para esto. La idea era que no se resolviera si continuaban o no detenidos en libertad, cosa que rechacé o directamente bajo la forma del arresto domiciliario. ¿Y hay algunas condiciones extras además cuando se recorre a hacer noticias? Las condiciones son, bueno, como reitero, el uso de la pulsera no tienen pasaportes pero se prohibió la salida del país se oficia en negaciones para que dé aviso de cualquier intento y una prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con el denunciante y con todos sus familiares. La prohibición de acercamiento es física y la que de otras personas se podría más realizar estando ellos, digamos, con presión domiciliaria pero sí también se les prohíbe todo tipo de contacto tecnológico celular, whatsapp, llamadas telefónicas de cualquier tipo mail, lo que pueda. Todo ese tipo de contacto en relación está directamente del lado. Cuando se tenga una denuncia de parte de la víctima que esto ha ocurrido, el arresto domiciliario se deja sin efecto y vuelven a ser alejados a la prisión domiciliaria. Bueno, Sofía, a mí de todo lo que dice el juez solo me queda como un punto llamativo si bien está dentro de las facultades que les hayan otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria digo, otras personas con la misma imputación están detenidas en una penitenciaría. Exactamente, bueno, según el juez consideró que no había peligro de fuga y que tampoco habían otras condiciones que no permitieran estar bajo el beneficio de la domiciliaria tampoco solicitó ninguna caución al respecto y también cabe aclarar que el denunciante hasta el momento no ha vuelto a declarar si bien lo hizo en un primer momento y prestó su declaración no lo ha vuelto a hacer por un pedido justamente de su psiquiatra porque no se encuentra bien en estos momentos está pasando por un momento de estrés debido a esta situación y es por eso que prefieren que ni siquiera participe de estas audiencias por lo tanto no ha estado presente el denunciante hasta que le dé la alta a su psiquiatra y así pueda realizarlo estuvimos hablando con sus abogados creyentes y también nos decían acerca de su estado que no es preocupante pero sí hay que tener en cuenta que no estaría bien y así lo manifestó en un primer instante cuando fue llamado a declarar y presentó una carta por parte de su psicólogo y psiquiatra donde justamente manifestaba este estado en el que está pasando esta persona en este momento y recordemos también que las denuncias se realizaron cuando él era menor en tres hechos y después cuando ya era mayor de edad